En otra dimensión Pedir sin dar me parece un lesión Cubrir el sol con el dolor Si ahora la vida me comporté Y un hombre para que me casas Y todo lo que hay que hacer Y un hombre para que me casas Volver atrás Olvarte en el cielo Sin ti la vida Hace la presión Vente para ti Y un hombre para que me casas 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 Abrazo para todos, señores. Feliz Navidad. Que Dios les dé muchas cosas buenas. Que es lo que nos merecemos. Abrazo.